Avance informativo La extraordinaria gobernadora que tienen ahora Que es buenísima Lorena No puede ni en la anterior Dejar deuda Cero deuda Está en la constitución, en la ley En Tlaxcala El sector salud del estado a través de su unidad y programa de igualdad de género Capacita al personal médico con el objetivo de garantizar que todas las personas Sin importar su origen, condición o necesidades particulares Tengan acceso a servicios de salud de calidad No solo para atender a personas hablantes de lengua náhuatl Sino también a las personas que son sordas Y que también tenemos cursos de capacitación Para poder tener conocimientos básicos de la lengua de señas mexicana El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que el 15 de septiembre Se podría publicar en el Diario Oficial de la Federación La reforma constitucional al Poder Judicial Una vez que la enmienda ya fue aprobada por más de 17 congresos locales Estados Unidos sancionó el jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia, de la Corte Suprema Y de la Autoridad Electoral de Venezuela Por obstrucción del proceso electoral y violación de los derechos civiles Según el Departamento del Tesoro Las sanciones apuntan a funcionarios clave Involucrados en las afirmaciones de victoria electoral del presidente Nicolás Maduro Que Estados Unidos califica de fraudulentas Y en su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones Avance informativo